Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 19. Suma de polinomios y valor numérico. Aquí se tienen los pasos del procedimiento que se siguen para realizar estos ejercicios. Aquí para el 4 tenemos 3 polinomios, los cuales hay que sumar. Y luego hallar el valor numérico de la suma para los valores particulares de las letras. Estos 3 polinomios están escritos en términos de las letras M y N. Así que lo sumamos, encontramos un polinomio que es la suma de ellos y también va a estar escrito en términos de M y N. Y luego procedemos a cambiar la letra M por su valor numérico que es 2 tercios. Y la N, que en este caso tiene un valor numérico de un quinto. En una primera fila escribimos el primer polinomio. Los 3 polinomios se deben escribir ordenados de la misma manera. Yo aquí el criterio que voy a seguir para ordenarlos va a ser ordenarlos de forma alfabética. Así que escribo en la primera fila 3M, menos 5N, más 6. En una segunda fila escribo el segundo polinomio y ordenado también alfabéticamente. Escribo menos 6M, menos 20N, más 8. En la tercera fila escribo, por supuesto, el tercer polinomio, ordenado también alfabéticamente. 12M, menos 20N, menos 12. Observemos que los términos semejantes entre sí quedaron compartiendo columna. Entonces procedemos a reducir esos términos semejantes. Aquí los positivos suman 15, menos 6 es igual a 9M. Ahora reduzcamos los términos en N. Todos son negativos. Así que sumamos los coeficientes y el resultado lo procedemos del signo común. 5 más 20 da 25, más 20, 45. Menos 45N. Y esto 6 más 8 es 14, menos 12, igual a más 2. Esta es la suma de estos tres polinomios. Ahora hallemos el valor numérico de esa suma. Para lo cual hay que sustituir la M por dos tercios y la N por un quinto. Entonces comencemos. 9 por dos tercios. Menos 45N. Menos 45N. Por un quinto. Más 2. Efectuemos los productos que quedaron indicados. Aquí tenemos 9 por 2, 18 dividido 3, igual a 6. Aquí menos 45 dividido 5. Igual a 9. Más 2. 6 más 2 es igual a 8, menos 9. Y 8 menos 9 es igual a menos 1. Y este es el valor numérico de la suma de estos tres polinomios para estos valores particulares de la M y la N. Respuesta. La suma de estos tres polinomios es 9M menos 45N más 2. Y el valor numérico de esta suma es menos 1. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Ahora! Estália bien. Y el valor numérico de este ejercicio.